Muy buenos días amiguitas y amiguitos, bienvenidos a su canal Jardín Feliz, las lindas hermosuras de México. Hoy les voy a hablar sobre los cuidados de las petunias. Aquí tenemos una petunia doble, de dobles pétalos, de dos colores, matizada, miren que hermosa. Lo que les voy a hablar es como le he dado los cuidados. Esta la tenía en una maceta pequeña, de las redondas. Cuando ya terminó su floración, ya estaba como que se iba a secar. Lo que hice es sacarla de la maceta y le corté la mitad de la raíz. Y la puse en esta otra macetita, con una buena tierra. Y le puse una cucharadita de ceniza, la cuchara pequeña. Y miren como se ha desarrollado. El riego se lo estoy dando cada tercer día. Porque si se le da el riego diario, se pudre en la plantita. Empieza en la parte de arriba, en las ramas. No se esquejes a ponerse en color café. Y se empieza a secar la planta. Por eso hay que darle riego. Cada tercer día si la tienes en maceta chiquita. La puedes tener a media sombra. O completa sombra. En pleno sol, también se marchita muy rápido. A esta plantita le da un poquito de sol por la mañana. Como unas dos horas y después pura sombra. Y miren como se ha puesto de hermosa con el cambio de tierra. Y con el abono que le puse que es de ceniza. La ceniza es buenísima para la floración. Para que tus plantas desarrollen una buena raíz. Se ponen muy hermosas con este abono orgánico. Si puedes conseguir ceniza. La ceniza es cuando tú quemas leña. Cocinas con leña. Tienes ceniza y eso te sirve como de abono. Pero tienes que ponerle con medida. Así como yo te muestro en los videos. Cuál cantidad se le pone. Cuánta. Así tienes que ponerle. No ponerle de más. Porque si le pones de más. Si es una planta pequeña como esta. Y le pones una cucharada grande. Va a tirar las hojas. Se le ponen amarillas. Y también las flores. El can. Así que por eso. Sigue las instrucciones de los videos. Cuando te recomendamos. Cómo aplicar los alimentos a nuestras plantas. Si no tienes ceniza. Prepara tus alimentos. Con cáscaras. De frutas o verduras. De lo que tú tengas. Y le pones un poquito. Un vasito chiquito. Y así logras que tus plantas. Estén bien hermosas. Verdes. Y con sus flores. Estas plantitas. Cuando tú las compras. Como ya viene la raíz. Muy grande. Las macetas están llenas de raíz. Ya no tiene tierra alrededor. En la maceta. Las plantas nomás. Terminan la floración. Y se empiezan a secar. También si no sabemos. Si son de sol o de sombra. Llegamos y las ponemos al sol. Segurito que se nos van a secar. Por eso hoy te estoy. Diciendo la forma en que yo cuido. Las petunias. Es más tiempo de sombra. Que de sol. Es muy importante saber eso. Si la planta le gusta el sol o le gusta la sombra. Y cada cuantos días se le da el riego. Hay plantas que les gusta el riego todos los días. Hay otras que no. Por eso cuando compras una plantita. Pregunta. Que si es de sombra o es de sol. Cada cuantos días se le pone el riego. Si las personas no saben. Es que te venden la planta. Porque ellas nomás las compran. Para venderlas. No las reproducen. No van a saber. Si son de sombra o de sol. Ni como se les da el riego. Por eso aquí te enseño. Los cuidados. De las plantitas. Estas plantas se reproducen por semilla. Pero las que son de flor doble. Casi no dan semilla. Las de flor sencilla. Si dan semilla. Tengo unas plantitas ya de semilla. De una flor sencilla. Luego se las voy a mostrar. Ya empezaron a florecer. Están muy hermosas. Ahora si tú encuentras semillitas. Donde tú vives. Alguien te regale semillas. O compres sobres de semilla. Mires. Que también se pueden dar. Por semilla. Tú siembres tus semillitas. Y vas a tener muchas plantas. De petunia. Bien cuidadas. Bien hermosas. Porque tú las vas a cuidar. Desde la semilla. Vas a saber. Cada cuánto darles el riego. Cómo alimentarlas. Tenerlas entre sol y sombra. Que se le llama media sombra. Es más sombra que sol. También te invito a las personas que todavía no están suscritas a mi canal. Las invito a suscribirse a mi canal. Cuando se suscriban. Activen la campanita de notificaciones. Para que les llegue la notificación de todos los nuevos videos que suban. Así no se perderán ningún nuevo video. Otra invitación es para que visites mis listas de reproducción. Ahí encontrarás todos mis videos. Desde que inicié con mi canal. Lo inicié en el 2015. Ya tengo varios tiempos. Aquí en el canal. Otra invitación más es para que visites mi nuevo canal. Al final de cada video. Tengo un logotipo de un gallo. Ahí le oprime. Le pones el dedo encima. Le oprime. Si te lleva automáticamente. A visitar mi nuevo canal. Ahí conocerás mis gallos. Los que escuchas aquí. En este video. Conocerás mis gallinas. Tengo videos de diferentes. Aves. Palomas. Patos. Conejos. De todo tipo de. Animalitos. Burros. Ríos. Arroyos. Naturaleza. Las chachalacas. Pollitos. Si te gustan las aves. La naturaleza. Los ríos. Te encantará mi canal nuevo. De antemano. Muchas gracias. Por todo. Tu apoyo. Por tu suscripción. A mis dos canales. Si quieres saber el cuidado. De alguna planta. Házmelo saber. Por medio de tu comentario. Yo con mucho gusto. Te diré. Cómo se cuidan las plantas. O cómo se reproducen. Para que siempre las tengas. Bien hermosas. Quiero agradecerle a todas las personas. Que están aquí presentes en mi canal. Muchísimas gracias. Por su presencia. A mis fieles. Seguidores y seguidoras. Muchísimas gracias. Por todo su apoyo. Por estar visitando mis dos canales. Para mí es. De mucho apoyo. Que ustedes. Visiten también mi otro canal. Tengo muy poquitos seguidores. Así que con tu apoyo. Y si compartes mis videos. Con quien. Tú conozcas. Familiares y amistades. Creceremos más rápido. Los dos canales. Pues si te gusta este video. Comenta. Dale dedito arriba. Me gusta. Pues Dios te bendiga. Cuídate mucho. Y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!